Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión chicas vamos a trabajar un diseño con unas mezclas muy suaves para esta temporada ya de toño e invierno con colores fríos, un poquito ya largas las uñas también para que ustedes puedan apreciar el diseño más y pues bueno aquí vamos a estar haciendo la aplicación de este color que es el color perla de la colección perla de fantasineos y vamos a estar utilizando otra mezclita más adelante que ustedes van a ir viendo que es una mezcla que yo mismo hice pues aquí la van a estar viendo a continuación solamente hay que hacer la aplicación correcta de los acrílicos y así vamos a batallar menos y vamos a hacer menos tiempo en la forma de limado. Bueno vamos a trabajar también aquí la mano alzada más adelantito van a estar viendo el diseño espero que les guste espero que lo compartan que se suscriban a este canal y que dejen sus reacciones como lo es el like que dejen su comentario en la parte de la cajita de descripción del comentarios y pues bueno como pueden observar ustedes hicimos la aplicación del color perla en toda la base de la uña desde área de cutícula hacia punta y aquí en el dedo medio vamos a estar haciendo un difuminado entre el color perla y la mezcla que les voy a enseñar a continuación recuerden que la aplicación del color es ligera es solamente que tape tu base de del tip para este no hacer una uña muy gruesa aparte recuerden que los acrílicos de color son más caros que los acrílicos transparentes entonces pues yo prefiero dar el grosor con el acrílico transparente que con el de color esta mezcla es una mezcla plateada holográfica tiene destellos de como holográficos aquí ustedes más adelante lo van a estar viendo con esta misma vamos a estar haciendo el difuminado ustedes pueden observar cómo es fácil hacer un difuminado como la perlita como el acrílico se presta para difuminarlo bien y desaparecer las uniones de cada perla después de hacerlo vamos a pasar al dedo índice perdón y vamos a estar haciendo la aplicación del mismo color perla este lo vamos a estar difuminando desde área de cutícula hacia media punta de la uña de plástico como lo pueden ustedes observar hasta donde nos alcance ustedes no se preocupen por difuminarlo ustedes difuminen bien bien lo que es su acrílico y no se preocupen que con el difuminado de la mezclita vamos a tapar lo que son las divisiones que se puedan llegar a notar aquí difuminamos muy bien el color perla acerqué un poquito la cámara para que ustedes puedan apreciar un poquito mejor cómo es que yo hago la aplicación y cómo es que yo agarro el acrílico si se fijan y observan ustedes en los vídeos ya estamos poniendo los acrílicos para que ustedes vean cómo es que yo agarro lo que es la perlita del acrílico aquí vean apliqué la perlita y después la difuminé muy bien hacia área de peralte después le di forma a lo que es la punta sin llegar a perder la forma de la uña aquí se ha aplicado ya el color en la mezcla vamos a encapsular esa es la mezcla que les decía chicas esta mezcla es la que yo hice y este es el color perla de la de la colección perla de fantasineos son colecciones que sacaron anteriormente ellos pero pues yo todavía las conservo todavía las tengo aquí en mi local de uñas o aquí en mi mesa de trabajo y pues bueno les doy uso aquí estamos encapsulando si ustedes pueden observar yo agarré una perlita grande la empecé a difuminar primeramente hacia área de peralte y después la me la llevé hacia área de punta de esta manera es la forma en que yo encapsulo y la que me ha más me ha funcionado después voy a encapsular lo que es casi llegando a cutícula vamos a difuminar un poquito hacia atrás y vamos a presionar para sellar muy bien la zona recuerden que ustedes deben de sellar perfectamente la zona de cutícula porque si no puede haber levantamiento prematuro en esa zona y las uñas pues se van a levantar por sí solas vamos a difuminar los laterales así como pueden ustedes observar aquí encapsulamos les mostré solamente una en la que encapsula y una en la que vamos a estar limando la forma para limar chicas pues la forma es la misma vamos a empezar a limar los faldones después laterales después punta y este después vamos a dar estructura lo que es la superficie de la uña en el área de cutícula siempre hay que hacerlo hacia un solo lado ustedes más adelantito lo van a estar viendo vean como aquí aunque la cámara vaya rápida se alcanza a notar cómo es que yo limo el área de cutícula solamente hacia un lado para este no llegarme a llevar el color o no llegar a lastimar a la clienta después hay que pulir recuerden que hasta los máster más grandes pulen así que hay que pulir muy bien lo que son las uñas para que este trabajo se vea más presentable más bonito y pues así la clienta se vaya muy muy satisfecha hay que quitar filos por debajo de la punta y de los faldones para evitar dejar las uñas filosas y que la clienta vaya a rasguñar a alguien pues por accidente no vamos a empezar a hacer lo que es el trabajo aquí de la decoración aquí les muestro las uñas como están limadas y pulidas después vamos a empezar a decorar vamos a decorar chicas con este pintura acril no es pintura es como un esmalte en color rojo vamos a estar haciendo unas rosas vean como yo hago las manchitas así todas feas así no no es necesario que lleven un patrón ni nada ahorita más adelante van a ver ustedes cómo le vamos a dar la formita y bueno hicimos la primer el primer manchón y después vamos a hacer la siguiente mancha vamos a hacer la mancha así como como a la y se va como ustedes puedan vamos a hacer tres manchitas una masa a la zona de cutícula no tan grandotas para que no puedan para que no saturen realmente las uñas con la manchita después aquí con un liner y con pintura acrílica esta sí es tinta para sello en color blanco vamos a estarle dando el efecto de una rosa o la sensación o cómo se le puede decir chicas como algo así como para que se vea como si fuera una rosa realmente pero pues todos sabemos que es una mancha solamente de pintura solamente le estamos poniendo estas partecitas para este pues que se vea como la rosa que les dije yo no anteriormente ahora chicas ahí vean cómo quedó bonita esa rosita pues ahorita la voy a regar muy mucho porque te van a ver ustedes cómo la aplasté con mi uno de mis dedos ni supe ni cuál de los dedos fue el que hizo el desastre así que ustedes aquí en cámara vamos a descubrir juntos cuál fue el dedo con el que yo lo aplasté ya lo vi fue con el dedo anular de la mano derecha es con el que hice el desastre el desastre vean vean ni me ni siquiera tengo cuidado ahí pero bueno ya lo ahí lo recuperé aquí a continuación mezclé un color verde agua que es con el pincelito que ustedes están viendo con un verde más fuerte y me salió este tono de verdecito para hacer las hojas la verdad me gustó bastante el colorcito lo que no me gustó mucho chicas de estas pinturitas es que secan muy rápido no más la blanca que es la tinta para sello como que me da más tiempo de trabajar más tiempo de de cómo se llama de yo echar a volar mi mente de lo que quiero hacer y ya ven que pues uno para echar a volar su mente pues tiene que trabajarle chicas entonces tenemos que tener algo que nos ayude como que secado menos rápido vean aquí estamos haciendo la segunda hojita de esta florecita de esta rosa que estuvimos haciendo ustedes chicas le pueden combinar a estos pétalos o a estas hojitas le pueden poner negrito yo la verdad lo hubiera dejado así como como se me fue a ocurrir ponerle negro pero la verdad lo hubiera dejado de esta manera ahorita que lo estoy viendo en el vídeo me gusta más luego estará haciendo un diseño parecido y le estaré haciendo nada más los pétalos así las hojitas así como las están viendo aquí a continuación aquí en el área de punta hice unas más pequeñas pero vean aquí donde donde más adelante si la voy a regar con la pintura negra la verdad me hubieran gustado más si no le hubiera puesto la pintura negra pero ya saben que uno es decidioso y uno de repente saca cada cosa y resulta que el último en vez de verse mejor el diseño se ve peor pero no si quedó bonita tampoco se pasen de que va a quedar muy fea quedó bonita entonces ahí está miren cómo le puse las sombritas y todo eso no le hubiera puesto sombras chicas se me hace que se veía mejorcito sin sombras pero bueno ya se las puse ya se las vine a mostrar solamente recuerden que es una idea que no es de a fuerzas que ustedes hagan el mismo trabajo ustedes lo pueden complementar con otro tipo de cositas si ustedes no son buenas para dibujar como no lo soy yo y si tienen sticker pueden poner sticker yo la verdad porque pues en la mano no tenía sticker y pues dije no yo voy a hacer esas flores esas rosas y las voy a hacer y pues miren ahí las dejé ahora aquí en el dedo medio en el dedo índice pusimos unos cuantos cristales en la zona de cutícula aquí en el dedo medio estamos aplicando ese primer cristal que es el más grandecito como en forma de gota de agua y después vamos a aplicar unos balincitos y otros cristales más pequeños en la superficie en la punta de arriba y en la punta de abajo del cristal para darle un poquito de más de luz aquí le aplico un poquito más de de balines los balines chicas es una recomendación que les hago si ustedes aplican cristales y aplican balines entre los cristales la verdad el trabajo se ve muy bonito de hecho voy a tratar de decorar una uña de esta manera como les acabo de decir para que ustedes las vean que se ven muy 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 bonitas como que le dan un toque más de elegancia a los cristales a los cristales los balines no sé se me afigura pero pues bueno ahí está la aplicación y ahora vamos a hacer una aplicación de unos cuantos cristales acá donde hicimos el estampado o la mano alzada como ustedes le quieran decir las rosas se ven chistosas se ven chistositas están bonitas el trabajo está bonito está bien hecho la estructura de las uñas se me hizo muy bonito también esperando que ustedes les gusten recuerden suscribirse a este canal chicas no les cuesta nada dejar un like tampoco les cuesta nada solamente es presionar el botoncito de suscribirse y el botoncito de like hacia arriba dejen sus comentarios en la parte de abajo para yo saber si les gustó o no les gustó si se las pondrían si no se las pondrían o que le quitarían o que le pondrían déjenlo en los comentarios para yo saber más o menos qué son sus gustos y también les pido de que me dejen en los comentarios qué diseño quisieran ver o qué quisieran que yo les hiciera aquí en mi canal de diseño este también síganme por mis redes sociales que es instagram y tiktok perdón en la descripción del vídeo también estarán los dos links plasmados para que ustedes nomás le piquen y los lleven directamente a mi instagram o a mi tiktok y se suscriban estaremos también al pendiente por aquellas redes sociales es el resultado final esperando que les haya gustado tanto como mí son unas uñas extra largas muy bonitas y pues que les que me queda más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos el próximo vídeo chayito chayito